¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí de nuevo con Ano 1800 Bueno, vamos a ver gente, vamos a seguir dándole cañita a todo lo que estamos haciendo porque no es poco, no es poco estamos la verdad haciendo un montón de cositas hemos hecho más ganado, hemos hecho más patatas hemos hecho un montón de historias pero nos vamos a centrar un poco más ahora en el tema de hacer las misiones ¿Vale? Para ello necesitamos los herreros los artesanos, perdón para poder hacer el nuevo barco, que es este ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, tenemos que empezar a poder mejorar estas casas, que es lo que he buscado y ya por lo menos podemos hacerlo porque tenemos la escuela y tenemos todo lo demás entonces si le damos aquí, veréis que tenemos mano de obra artesana y los manos de obra artesana ya es otra cosa, artesanía fina nos piden ya, básicamente es el tier 3 de los trabajadores estos tíos, los artesanos tienen casas ya que son la polla, por cierto no sé si veis que en una casa de estas caben 20 en una granja caben 10 y en esta post 30, o sea, muchísimos más eso sí, salchichas jabón, educación, pan comida en conserva máquina de costura abrigos de piel y universidad este tío ya pide más cositas bueno no voy a tocar mucho más esto, vale, porque igual si lo toco bueno, sí, sí que puedo tocarlo no pasa nada malo, ¿no? si toco esto o sí no lo sé de momento no me han puesto nunca ningún impedimento no le hace mucha gracia el del periódico poner eso bueno, ahora sí que puedo hacer uno de estos, como podéis ver vamos a hacerlo ese es el que falta y ya podríamos entregar nuestra siguiente misión y a partir de aquí, gente ¿dónde está la misión? y a partir de aquí pues hacer la campaña vamos a entregarla vamos para allá con estos dos que son estos son los cañoneros, ¿no? sí, la cañonera y estamos haciendo ahora el la fragata vale, una vez vendamos eso nos darán la siguiente misión de momento vamos a estarnos quietecitos no voy a hacer mucho más, ¿vale? está bien ya lo digo que mi intención es aprender a jugar a Anno todo lo que podamos y luego quizás hacer una ciudad en modo libre a ver que desde cero pero hay que aprender hay que aprender bien ya estoy aprendiendo bastantes cosas los caminos los hemos puesto mal yo no sabía que los caminos se ponían mal o sea, yo no sabía que los caminos iban pa' un lado y pa' otro en una dirección y en otra no lo sabía sinceramente pero se supone que un camino se usa para ir y para venir entonces no entendí cómo no llega aquí el mercado porque claro si tú el mercado es la línea verde ¿vale? ves, ahora sí hay pero porque hay otro mercado aquí puesto ¿me entendéis? pero hay otros mercados que no llegaban tío ahí y era por la carretera que la tenía mal hecha pero bueno da igual es que claro esto va por aquí ¿ves? mirad esto esto va por aquí pero no hay carretera ¿ves? aquí tenemos un problema ¿por qué? porque por ejemplo voy a mover esto y la voy a poner aquí y voy a mover esta y la voy a poner por aquí ¿cuál es el problema? pues que no sé no está conectado si os dais cuenta voy a mover esta también es que no está conectado gente sin más ese es el problema que hemos tenido hasta ahora y que yo no me he dado cuenta hasta mucho después esto es lo que había que hacer ¿veis? ya tiene acceso al mercado todas las casas todas las casas que no tengan acceso al mercado ¿vale? es porque no porque no hemos puesto mal su casa ¿ves? esto por ejemplo se van porque no hay camino no hay camino pues porque evidentemente no están puestos en donde tienen que estar esto lo vamos a poner aquí estos lo vamos a dejar aquí vamos a poner un camino por aquí y aquí por ejemplo ahora debería de crecer bien esto si le damos al mercado ¿veis? el camino ahora sí y ahora empezará a crecerlo el mercado imagino entonces ese es el problema que hemos tenido hasta ahora y que no había detectado yo que los caminos estaban mal gente bueno ya tenemos artesanos con lo cual podemos hacer todo lo demás ahí viene artesanillos eh aumentar la felicidad de los artesanos es nuestra siguiente misión esto está demasiada carga retrasada necesitamos más sabes que ese almacén está muy bien vale nos está pidiendo otro almacén básicamente vamos a poner otro aquí no estaría mal en mitad del pueblo vale habrá que mejorar los caminos también pero bien 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 estoy contento o sea realmente hemos conseguido solucionar esto y está bien a ver nos queda esto que queda poco para que se haga y continuamos la historia mi intención es lo que os digo continuar la historia full la historia donde nos van a dejar o sea donde nos van a seguir a jugar bien a pesar de algunos problemillas que tengamos y tal esto es que va a estar bien vale a ver que más cosas podríamos hacer tío esto está todo guay por aquí también vamos a echar un vistazo al mercado tengo patata no hay peces tío me he pescado casi como es posible porque somos mucha peña ya por eso casi me he pescado vamos a ver lo que no hay hay poco pan y vamos a empezar a hacer latas de conservas y eso sí hay muy poco pescado hay que hacer otro puerto vamos a poner el puerto aquí junto con este para que sigan conectados como los estábamos haciendo y esto recordad que hay que subirlo pero faltan costes de mejora que no sé ni cuáles son esos de ahí abajo ya lo veremos vale aumenta la facilidad de los artesanos vale los artesanos van a necesitar voy a hacer alguno más de artesano no faltan residentes subimos algunos granjeros un par de granjeros vale los artesanos van a querer lata de conservas máquinas de costura los abrigos de piel y la universidad vale nos vamos a la pestaña de artesanos mira las ventanas gente cadena de producción cabaña de leñador mina de arena cristalero vale vamos a hacer la mina de arena primero donde podemos poner una mina de arena en la caliza ¿no? donde coño puedo poner yo una mina de arena chaval arena de cuarzo depósito de caliza necesitamos ingenieros para esto donde podemos poner una mina de arena esto es petróleo no puede ser aquí ¿dónde podríamos poner una mina de arena gente? cobre caliza arcilla zinc pues me cago en la leche ¿dónde podemos poner una mina de arena tío? no podemos en esta isla no a lo mejor tenemos que descubrir alguna otra isla que se puede que se puede por cierto vale ya hemos acabado vamos a llevar esto igual nos dice de viajar a otra isla en algún momento vamos para allá madre mía pedazo de bicho la fragata vale vamos a ver más cosas vamos a ver tenemos que hacer también la lata de conservas para eso para eso necesitamos la mina de hierro que ya la hemos hecho necesitamos la cocina artesanal que necesita granja vacuna que a su vez necesita los pimientos que a su vez los pimientos necesitan la fertilidad vamos a poner la ternera vamos a poner la ternera la ponemos ya por esta parte debemos aprovechar otro lugar ¿no? también para poner la ternera es que aquí no quiero ponerlo o bueno sí ¿por qué no? no, no, no no está tan mal puesto aquí vamos a ponerlo aquí vale vale ahora hacemos lo demás vamos a vender los barcos aquí están hostia mando una pasta mando una pasta por los barcos y este verás tú que es el más caro mira 21.000 chaval que de pasta hemos hecho que de puta madre hemos hecho un dineral que flipas con los putos barcos hola que tu padre fue asesinado que coño que nuestro padre ha sido asesinado gente hostias hostias me parece a mi que pronto se acaba la campaña bueno de momento se va enfocando bien nuevo logro vuelta al negocio vale vamos poco a poco mejora residentes vamos a convertir vamos a convertir de estos necesitamos alguno más ya han llegado los artesanos solo como sitio donde vivir y trabajar ya han llegado los artesanos vale no voy a convertir muchos más porque ahora mismo no los puedo abastecer bien vamos a darle primero comida en conserva pero lo tengo un poco jodido por el tema este de la fertilidad falta fertilidad imagino que la fertilidad podré la podré aprender en algún sitio ¿no? puerto medio tío me está rayando la arena un poco vale vamos a hacer la comida pero claro si es que necesito pimientos igualmente ¿y dónde podemos poner los pimientos estos? falta fertilidad aviso de construcción falta fertilidad ¿qué será la fertilidad gente? tierra fértil imagino que se refiere ¿no? pero ¿pero dónde tío? falta fertilidad campo de pimientos claro es que no podemos porque no es tierra fértil tío ¿y dónde puede haber tierra fértil? ¿nos vamos a tener que ir a otro sitio gente? tiene toda la pinta que sí tened en cuenta que hay más islas tío la pinta es que no 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 Arcilla, arcilla, arcilla. Voy a investigar los mares, tío. Caliza, caliza, caliza. Carbón. Isla deshabitada. A ver. Se sale ahí arriba lo que tiene. Fertilidad de trigo. Fertilidad de lúpulo. Abundancia de piel. Fertilidad de uva. Vale. Arcilla, arcilla y arcilla. O sea que sí, hay que buscar otra isla, entonces. Interesante. Y no lo hemos hecho hasta ahora, tío. Lo de buscar islas por ahí. ¿Ojo? Dirijo el cotarro por aquí. Bueno, compartiré mi infierno contigo diario. ¿Quién es este? Marinero común. Eliblock te ofrece una misión de construcción. Vale, te veré en el otro lado. Destruye una fragata. ¿Cómo que destruye una fragata? Isla deshabitada. Aquí, gente. Fertilidad de pimiento rojo. O sea, me voy a tener que venir aquí. Fertilidad de patata, de uva. Me voy a tener que venir aquí en serio. Para poder hacer eso, tío. Seguro que hay más, eh. Pero, claro. ¿Dónde construyo? A ver, aquí ha salido como una casa. Cuando me he acercado. A ver. Mira. Aquí puedo hacer una isla deshabitada. Construo un puerto comercial. Faltan materiales de construcción. Claro, me tengo que llevar los materiales de construcción en el barco, ¿no? Vale. Entiendo. Vale. Vamos a parar esto. A ver. ¿Cómo que destruir una fragata? Enséñame qué fragata es esa. Esta. Destruir objetivo. ¿Cuánto ataque tiene mi...? Bueno, podría hacerme yo unos barcos así... Decentes para esto, ¿no? Un cañonero o algo. ¿Esto qué es? No puedes escapar, Dutty. ¿Crees? Sé dónde estás. Huecos de carga. Huecos de carga. Daño por segundo 21. Esto no, esto no. Esto 28. Me hago una fragata. Voy a hacerme una fragata. Mientras viene la otra. Pues tiene pinta, gente, que tenemos que cambiar de isla. Para poder hacer esto. No vamos a poder hacerlo todo en el mismo sitio. Es que te dice, falta fertilidad. Claro. Yo no había caído que esta isla... No hay fertilidad. De hecho, lo pone aquí. La inapetente. Fertilidad de trigo, fertilidad de lúpulos, fertilidad... Abundancia de pieles. Pero, como podéis ver, no tengo... Para poder hacer pimiento. Con lo cual, ¿cómo hago la carne? No puedo. Podría comprarla de alguna manera. El tema de las rutas comerciales y tal todavía no lo he tocado. Y a lo mejor podemos comprar, tío, cosas. No, ¿cómo lo veis? Vale, si yo pongo el pimienta a comprar, gente. Debería de comprar el puerto mío, ¿no? Los pimientos. Y la arena. Game save. Porque sin tener... ¿Por qué sin tener...? ¿El book insignia este tiene para pegar? Hostia, pues sí que tiene, ¿eh? Ojo, ¿eh? Le gano, ¿eh? Le gano, le gano. No hace falta que hagamos esto. No sabía yo que empezaban los ataques aquí. En breves. Y esto ahora lo reparo. Cuidado con él. ¡Gracias! Hay que entregar eso como prueba Eh, mira gente, isla deshabitada Por aquí me sale ¿Aquí? ¿Puede ser esta? Sí ¡Ojo! La tengo cerca, eh, muy cerca Y hay para pimientos también Interesante Muy interesante Vale Voy a darle aquí para que vaya rápido Mientras tanto yo estoy dejando a mi pueblo que va bien ¿Sabes? Con la economía que va Tenemos la misión de historia, por cierto Eh, a ver Tirado por la borda No hombre, no, jógelo ¿Cómo se lo doy? ¿Era el faro? ¿Dónde coño era? A ver Joder, mira dónde está, gente Tiene cojones el asunto Está en mi puta base, tío Bueno, da igual No pasa nada porque tenemos que volver igualmente para coger hierro Y poder irme a otro sitio Vamos a coger hierro y nos vamos a pirar Vamos a ver el puerto No está comprando pimiento, por lo que veo Porque tendría que crear una ruta de comercio o algo Es que antes no nos dijo lo de las rutas, pero no hice ni puto caso Y a lo mejor es interesante hacer eso ¿Sabéis lo que os quiero decir? Pero no sé hacerlas, tío Las rutas de comercio Ese es el problema Bueno, a ver Eh... Aquí están, rutas comerciales Ah, no Esto es los barcos Que tengo ¿Será esto? Mapa del mundo Diplomacia Ah, mira Paz, guerra ¿Tengo guerra? Claro, esta es la sagradatía A la que me he cargado Perfecto Vale, vamos a coger Hierro ¿Solo puedes coger 50? O sea, puedes coger O sea, no puedes seleccionar cuánto quieres coger Vale, da igual Vámonos Esta va a ser nuestra segunda isla Podríamos dar una vuelta Y buscar otra más prometedora también A ver, vamos a buscar más Seguro que hay alguna totocha En Harlow y la princesa no sé quién Publica la que saca las pelotas A ver Partida de trigo Pimiento también aquí A ver esta Esta es interesante Cobre, carbón Hierro, carbón Muy pequeña Muy pequeña Has perdido la bonificación de influencia Isla deshabitada Aquí Aquí Ah, no, esta es la otra Es que esta era grande Cojones Madan Cajina se presenta Uh, esta es la de Donde está el asesino, eh Zarpace del faro de Madan Es esta Es esta Ojo Vale, vamos a hacer una cosa Voy a sacar Una fragata Que es lo que quiere mi hermana Vale Mira que la estaba haciendo Pero bueno, da igual Vale Este barco puede ser el hijo puta ese, ¿no? Síguelo No te separes de él No te separes de él Hay que estar por aquí, creo No te adelantes Creo que nos podemos acercar mucho Ojo Otra isla deshabitada Que me vale Esta isla no vale para nada A ver a dónde va El barquito Se va a meter aquí dentro ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Pero qué ha pasado aquí? Piratas, tú Encuentra los restos útiles Pero si le estoy dando hoy Igual tengo que coger todo Gente, voy a soltar esto Diario de tu padre ¿What? A ver Prisión de Warways La luz en trabarrotes La isla por la que la acusaron Eso es lo que buscan Con el alma llega la claridad Prosperidad ha sido vendida A la rebelde Sarmento Y soy yo el último en enterarme La reina y la nación Han hecho a las armas Porque han perdido La joya del nuevo mundo Los guardias Me lo han contado todo Pensaba que me engañaban los oídos Pero son otros Quien me han engañado Y ni siquiera sé De quién se trata Me imagino que han sido Las mismas personas Que viniera a verme Aquel día Esos enmascarados Cubiertos de símbolos Insistieron en que les vendiera la isla Pero les cerré la puerta En las narices Y así son, ¿no? Enmascarados Con este símbolo Warways La tercera última noche Pero no la última He comenzado a reunir pruebas De mi inocencia Hanna ha estado aquí Pero me ha querido Pero no he querido Que se quedara mucho tiempo Me ha dado la esperanza De que puedo tener un indulto Tengo mis años De lealtad a mi favor Pero el mero pensamiento De haber traicionado a mi reina Pesa sobre mi conciencia Aunque el tiempo disipe Oscuras nubes De este escándalo Tengo que haberme enseñado La que siempre Para siempre El nombre de mi familia Ojo Cuidado Ojo Cuidado Mi padre pensaba Este símbolo germán Si alguien puede interpretarlo Madame Kahina Puede Pasamos a Madame Kahina Si estaba aquí Yo que estoy buscando Una puta isla Para poder hacer esto Pero al final Vamos para aquí Madame Kahina ¿Mi barco tío? Como que tarda Vale Vamos a ver Cómo acaba esto Pero Interesante Interesting Hay piratas Por aquí Creo Salen como en rojo Algunos barcos Algunas Mira Este ¿Quién es? Ah Esta es de laverilomara Esta Esta es colega Bueno colega No es No es Hostia puta Estoy flipando Esto de la guarra Esta Lo está pillando Siempre que se enfrenta A mí Los barcos Por cierto Se curan con ¿Qué cojones? Le gano Le gano Le gano No, no sigas No sigas Precio Precio Si tiro Bueno digo A ver Una peligrosa Sexta Conocida como Los piróforos La marca De los piróforos Este símbolo De fuego Está reservado Para Sus objetos No sabía Que los piróforos Estaban en contacto Con tu padre No sabía Que tu padre Se había visto involucrado En los piróforos Esa es una idea Terrible Te presiona Para que no vayas Al nuevo mundo Donde la secta De los piróforos Está desatada Entrega el carguero Mostra A ver Jatepi que lleves El diario De Chir Archibald Ixofacto Por sí solo El diario No puede ser suficiente Para convencer a Archibald Capturado el asesino De Samuel Goat Los descendientes De Goat Atrapan al asesino De su padre Un hombre Que ha podido Tener cómplices Y según Rumorean contactos Con cierta secta Estará el hermano Metido en la mierda Esta Vale Tengo que llevar El diario Sano y salvo Menos mal que está Fulbida Aquí Esperemos que no vengan Ningunos piratas A por nosotros La fragata esta Bastante buena La que tenemos nosotros Donde caño está Que no la veo Ahí va Ahí va mi pequeñín Pues gente Iba a fundar Otra isla Pero voy a esperar Un poco A terminar esta historia ¿Vale? Esto es dinero Entrega el carguero Muestro del emporio exótico Va Pero no llevo sitio Le den por culo Yo voy a lo que voy A lo importante Bueno Tengo este Que es la fragata Que también me he hecho Que podríamos ponerla Por algún lado Luego está esto Que se inventa No, no quiero comprar Ningún barco Gracias Vale A ver Aquí Si esto me confirma Que los pirófanos También son un peligro Para la reina Este símbolo Es una amenaza De muerte Pero si su majestad Ha recibido un idéntico En un sobre blanco Con un sello colonial Siempre ya reconoce Que la implicación De tu padre Este asunto No está clara Aún no sabemos La implicación De tu padre En esto Pero me temo Que la respuesta Se halla En el oeste Te explico Que tu padre Vendió La infame Isla de la prosperidad De un rebelde Llamada Isabel Sarmento Tu padre ¿No es esa La que estaba Pegándose de hostias Contra al pirata? Vale Tenemos que organizar Una expedición Para ir a buscar La Sarmento Esta Una nueva expedición Hay lugares Todos se hablan A ver Vale Ojo con esto Busca Isabel Sarmento La isla de la prosperidad Parece ser la fuente De todos los problemas De tu padre Fue acusado De vendérselas A Isabel Sarmento Cabecilla del movimiento Independentista Pesa su oposición A la reina Y al imperio Si el archival Crea que si logra Encontrarle escondita Es posible Que se preste A cooperar Vale Recomendaciones del capitán Llevar raciones Navegación Eh Potencial naval Muy probable Y caza He oído que unos marineros Hablaban de los esoticos Que son los animales En la zona de la expedición Nueva región Asignar barco El gusano Vamos a dejar esto Vamos a meter Eh mira Hemos comprado pimiento Al final Vamos a meter raciones Que va a ser Pescado Y patata Quiero soltar la puta madera Esta Porque no puedo Bueno da igual Y ranura de objetos Un piloto No llevamos caza Por lo que veo Comentar expedición No se que es esto Los días Que tarda O Pues se va para allá Asignando expedición Vale Hostia Esto mola eh Por fin podemos enviar Expediciones por el mundo A ver el mapa de mundo Y nos pasa a los destinos posibles Mapa de mundo El viejo mundo Mapa del mundo A ver Hostia Que guapo está esto No No esperaba yo Para nada esto eh Busca Isabel Lamento Y mira La calavera Supongo que será la dificultad Hostia Que profundo Es este juego ¿No? Solo tenemos El mundo este Claro Muy interesante Gente Muy Muy Pero que muy interesante Esta misión Le van a dar por culpa Adiviname Pues ya tenemos La historia Gente A ver esto ¿Qué quiero? Me ha dado por la misión Como puzzle ¿Podrías ayudarme A limpiar esto? ¿Qué quieres que limpie? ¿Limpiar el qué? ¿Un fuego? ¿Dónde? Hostia Chaval Me cago en la puta Pues nada Ya Ya pasará Digo yo Encuentro Coge A un marido En potencia ¿What? A un marido En potencia Quiere que coge A esta mujer Y como lo encuentro Yo Marido en potencia Púlica Así nada Volver a buscar A las personas Aguas Tío No entiendo ¿Cómo se puede buscar aquí? ¿De verdad? No quiero cambiar nada Bueno Tío ¿Cómo busco Un puto pretendiente Para esta mujer? Estas misiones Son unas chorradas La granjera Recuerda tu misión Pero Pero que no sé Cómo se hace Que no sé Cómo se hace Tú Que no tengo Ni puta idea ¿Cómo coño hago esto? ¿Un marido En potencia? ¿Cómo coño Quieres que haga eso? Ni puta idea ¿Eh, gente? Ni zorra O sea Lo siento mucho Pero no No lo sé No lo sé No tengo ni idea Esta mujer Está aquí Pero ¿Qué coño Quieres que haga? ¿Cómo lo hago? O sea Que es que no lo sé ¿Saldrá algún Icono En algún sitio? Pues la verdad Por culo La mujer esta Tío Que se busca el marido Sola ¿Sabes? A ver Gente Hay que rehacer Esto Sin producción Faltar mercancía Bueno Ya se pondrán a ello A ver si Llega la misión ¿No? Completa Mira Está casi Está casi Casi Qué guapo está esto Tío De la expedición La verdad Eh No me esperaba Para nada Que el ano Fuese así ¿Sabes? ¿Qué? Que un ano Fuese así No me lo esperaba Yo ya había visto Había oído hablar De los anos Y eran muy distintos A como yo me lo esperaba Ya no Hemos llegado Días en el ancho mar Ocho 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 no es nada Coño Nueve Ah coño Coño Que esto no ha acabado Imagino que saldrá en algún momento Que la termina Ya está Vamos a dejarla en paz Eh Gente La ciudad va bien Estamos ganando dinero Lo que pasa que falta Bueno Se están llenando de materiales Y de cosas Pero me falta lo de cristal Armación de producción lleno Ya Habría que vender Vender Sí Más o menos Claro No puedo ver el barco mío No puedo verlo Aquí Tiene que ser en el otro sitio ¿Pero por qué no sale tío? Abrir evento Ey A ver El dragón de hierro Lucha para escapar Ojo con esto Arrincolado por un terrible Navío piróforo Tu expedición ha llegado A fin A Sudamérica Y ya todos estaban pensando En su pronto y merecido descanso La caída de la noche Encuentra al barco En una bahía en calma Hasta que el vigía Grita por detrás Allí surgiendo de la sombra Reluce un dragón de hierro Con el hocico llameante Es como el barco del asesino Del señor God Pero el doble de grande Estamos perdidos No obstante La bahía está oculta De la brillante mirada De la luna Y es posible Que el dragón Aún no se haya visto Si eliges mostrarte No puedes esperar A derrotar al dragón Solo debilitar Lo suficiente Para poder huir Vale Potencia de éxito 98% Y aquí no sale nada Aquí podía salir algo Del porcentaje Creo que esto No está preparado Para esto Probabilidad de éxito Un 8% Solo Voy a darle a esto Porque no se ni lo que hay No son suficientemente discretos 42% Intenta huir Mientras se rearman 42% Los navegantes Se dedican al barco Hacia una brisa fortuita Casi en un instante Las velas se hinchan Y el barco Esquiva al dragón de hierro Justo a tiempo Cuando la tripulación Se pasa de largo Ven el metal retorcido Y lleno de odio De la proa El ejército De las máscaras burlonas Y la fogata de una boca Que bien Podrían ser su final Puede ser Puede que la expedición Por fin Pueda buscar a Sarmento Pero preocupa Que los piróforos Puedan ir un paso por delante Con una maquinaria aterradora Tu tripulación Monta en campamento Monta en campamento En una recóndita cala Vamos allá de la costa Rezando para que nos mantenga Bien escondidos Aceptar Tu capitán espera órdenes Vale A ver Dar raciones adicionales Y continuar Dar a la tripulación Raciones adicionales Para mantenerlos de buen humor Continuar Continuar con la expedición Menos 10 de vida Y aquí es la moral Y la vida Volver a casa Continuar la expedición Vamos a darles un poco más Pero es que ha llegado No entiendo por qué Qué significa esto Tío No sé Supongo que nos va avisando De las cosas que van pasando Pero antes como ha salido De abrir evento A ver Madame te ofrece Una misión de escolta 14.000 de dinero Y Un plato que se usa El ayuntamiento Vale Necesitaré el barco este Imagino para escoltarla ¿Dónde tengo que ir? Madango Acércate al barco Para Vale No sé qué puto barco es Aquí Para este No Este es otro Está la que Está acércate ahí Y ya está Voy con la fragata mía Esto está siendo una movida Calucinas Pero bueno Tengo dinerito Están saliendo las cositas También Este es Voy Vale La expedición Gente Ahora la abrimos Guau Pues me está gustando Bastante Todo el tema este De las expediciones De los barcos Bueno No lo perdamos de vista Buah la que se está liando Está guay Que puedas dejar un poco También el pueblo A tu bola Y puedas ocuparte De esto No va a pasar a pública Voy a darme la suda Periodismo sin compromisos Estoy tanto feliz ¿Dónde está el barco? La tía Aquí Vaya Escolta Soy hecho ¿No? Soy un puto ¿Qué es esto? ¿Será la recompensa Que me ha dado La mujer? Se ha ido Vale Ahora vemos Lo otro Vale Genial Joder ¿Cómo he cambiado El juego ahora? ¿De cómo hemos empezado? ¿Cómo ha cambiado? Gente No sé Vale Lo he cogido ¿Y eso qué era? Ah vale Tengo que volver a mi puerto Y recoger la recompensa Voy para allá primero Gente Antes de nada No vaya a ser que Que al meterme dentro De la misión Esta Del evento Mira Esta es la isla De la otra tía Es que mira Cómo está hecho esto Tengo que echar un vistazo A estas cosas Mira ¿Veis? Gente Esto es fértil Para Para el pimiento Por eso puede hacer pimiento Ella tiene pimiento aquí Al fin y al cabo Va a ser conquistar varias islas No solo una Date cuenta Qué guapo Cómo mola Lo tiene bien distribuido Tiene sus cosillas Y aquí está toda la ciudad Mira Algo así tendríamos que tener nosotros Y tiene calzadas guapas Y el mercado está en medio No es tan difícil O sea No es tan diferente A como lo tenemos nosotros Realmente no lo es Si os fijáis Solo que ella Ha repartido más Las zonas de cultivo Y de fábrica Mira donde está Toda su fábrica Está aquí Y por eso hay tanta polución Y tal Pero está lejos del pueblo Está interesante Está interesante Pero ya os digo Sabéis lo que pienso yo Gente Que voy a jugar Muy a Aprender a hacer la campaña Aprender a hacerla Y luego Cuando hagamos la campaña Es cuando vamos a coger Un mundo en sandbox Que había un modo Y vamos a hacer Nuestro propio pueblo Todo guay Viajando entre islas Y eso Es mi idea ¿Vale? Es lentísima La fragata esta Comparada con mi otro barco Venga A ver si llegamos Hacemos la misión esta Y vemos el evento Estamos en la olla Es muy lento este barco Tío Comparado con el otro 14.000 de dinero Y una comida Que para algo valdrá Se usa el ayuntamiento ¿Lo he tirado? Sí, lo he tirado Como un puto pro Bueno Cuando monte un ayuntamiento Lo pondré Vale Expedición Evento Encontrando a Sarmento La marcaré en el mapa Con una S Dice Ramón El hombre de Sir Archival Había mandado A acompañarte ¿Por qué no una X? Dice el capitán Con cierto aire de desilusión Sarmento Dice Ramón Sus ojos brillaban Con luz propia Encontrarla es la clave de todo Tras haber viajado Durante varios días Por todas las costas Del nuevo mundo Es hora de decidir Cómo viajaréis desde aquí Más adelante La ancha boca de un río Te invita a río arriba O sea Lo vamos a meter por dentro Y todo El continente este Más adelante Una boca de río Te invita a ir río arriba Por los peligros Se entraña Aguardan En las sombras Más allá De sus meandros Puede que una ruta Por tierra Sea más permisiva Dice el navegante Esperanzado Un rápido vistazo A lo oscuro Y espeso bosque Incita que no hay nada Más lejos de la realidad Entonces ¿Cuál es el mejor De los dos males Almirante? Navegar río arriba Entrar a la jungla Prefiero navegar río arriba El dragón Piróforo Te pisa los talones Bueno Pero él no va a poder Eres más grande que yo ¿No? Por este río Igual no puede entrar Parece difícil de creer Pero a lo lejos Oye el sonido De un motor Y un humo negro Sobresale Por encima del manglar Tus hombres Que se habían quedado Admirando La proliferación De flores amarillas De la orilla Meridional De repente Se encuentran A merced De dos horrores Pasado el siguiente meandro Y con el dragón Piróforo Acercándose a toda velocidad Unos rápidos y nudosos Surgen Ante ti Hay una brecha Estrecha En uno de los lados A través de la cual Un bote pequeño Podría entrar Alternativamente Disparar a lo alto De los acantilados Podría bloquear El camino De los piróforos Ojo Probabilidad de éxito 42% No nos queda otra Hinchar las velas Impulsarse rápido Disparar a los acantilados No porque no tenemos Lo de la caza Es un 8% Tu navegante Consigue Bastante velocidad Lo que es bastante Remarcable Dado que hoy Apenas hay viento La línea de aproximación También es buena Dividiendo dos rocas Escarpadas Y tu barco Navega río arriba A través de varios rápidos Sin sufrir apenas daños A pesar de que un barco A vapor Sería más útil En esta situación El dragón de hierro No hace intento De perseguirte Tu capitán Es felicitado Por la gran habilidad De la navegación En cualquier En lugar de considerar La probabilidad De que los pirófonos Se avían un peligro Más grande Que nos aguarda El río te ha llevado Lo más lejos posible Y debes decidir Si cruzar con la marisma Con una profundidad incierta O con Ramón Sugiere ir a través De la red de cuevas No, aquí En una vamos a fallar Y nos vamos a dar la hostia ¿No? Varios miembros De la expedición Son espeiólogos experimentados El chido de los murciélagos Y las montañas de Guano Casi parecen ser los peor Casi parece ser lo peor De repente Surgen ante un claro Por encima de la S Señalado en tu mapa ¿Qué es esto? Un joven marinero Descubre un búnker musgoso Abandonado hace tiempo Se ríe Tu información Parece estar desfasada Ramón Desde hace muchos años Dice la voz Desde los árboles Se oye un crujido Entre el follaje Y los rifles Apuntan en todas las direcciones Tú Aparece un hombre encapuchado Y apunta en tu dirección Ven con nosotros Te atan Y te tapan los ojos Y tras un viaje en bote Te encuentras ante la mujer Que crees que es Isabel Sarmento ¿Quién eres? Dice con tono autoritario ¿Por qué estás aquí? Estamos en nombre De su majestad la reina Samuel Good Era mi padre Los pirófonos nos buscan Samuel Good Era mi padre Los ojos de Isabel Brillan con furia Acusaron a tu padre De traición Por vendérnosla a nosotros Los malvados rebeldes Si ahora pretendes Hacerlo correcto Y recuperarla Tu padre de vida Debía haberselo pensado Antes de venderla Un trato es un trato Acabas de confesar A todos los efectos De que el trato no fue bueno Recoge el barril Y derrama el vino Sobre tu cabeza Tal vez te satimira Contra ti Incluso fue mi padre Incluso si fue mi padre Seguro que los pirófonos Le obligan a hacerlo Admítelo Conspiraste con los porífaros Para comprarla Incluso si fue mi padre Seguro que los pirófonos Le obligaron a hacerlo Voy a decirle esto Isabel deja el barril En el suelo Y vuelve a clavar Su navaja En el barril de vino Cerrando el agujero Entonces estás En contra de los pirófonos He oído rumores De que trataron De detenerte Con un dragón de hierro Esa la nerviosa No lo podía creer Y aun así Has acercado tu vida Para llegar hasta aquí Isabel ordena Sus guardias Que te liberen Lo menos que puedo hacer Es escuchar Lo que tienes que decir Sobre todo esto Como mola Que la historia Vaya por aquí Y esté tan currada En un juego De este calibre Tío No se No os parece Aceptar No os parece Tíos En serio Me parece una pasada Eh Esta si sale El salmiento Dios Les han reventado El salmiento En el salmiento Antes de que Les dejaron Su margen Los pirófonos Me dijeron Que tu padre Veniría Para enviarme Prosperidad Sabía que Conspirar Contra el Empire Era una buena idea Después Cuando No me refugié De trabajar Con los pirófonos Volvieron a enseñarnos Una lección De lo que sabemos De los pirófonos No creo que Es suficiente Para detenerlos Tengo que insistir En obtener A nuestros padres Así No te dejaste Entonces Vamos a ir A negocio Ayúdame A guardar Y a proteger A las buenas Que son parte De este movimiento Si veo Que puedes Te confiar Te encontraré El contrato Que cerró El problema En la prosperidad ¿Estás Ojo Chaval Hostia Que guapo Tío Gente Otro lugar Donde hacer Cositas Petróleo 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 Buah Chaval Aquí nos vamos A forrar De oro De oro Gente Arcilla Arcilla Petróleo Por todos lados Que locura Tío Como mola Esta isla Es preciosa Como mola Eh gente Buah Como mola Tío Capítulo 3 Cuantos capítulos Tiene Prosperidad Maravilloso Vale Eh Tú tienes un refugio En la isla Espera 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 Vale Hemos pasado Otra isla Y ahora Yo tendría que volver A la mía El nuevo mundo Mapa del mundo El viejo mundo Si yo vuelvo al viejo mundo Vuelvo a mi barco ¿No? Vale Ok Por fin A los disturbios Un motín ¿Qué dice este? ¿Qué motín? ¿Dónde? ¿Será en el barco? Hostia Chaval Como Como cambia el juego Que barbaridad Vale Eh Rutas Diplomacia No me sale Al no salirme aquí ahora El A ver si lo puedo ver Desde aquí Si lo podré ver Desde aquí El nuevo mundo ¿Dónde está mi barco? ¿Dónde coño está mi barco? Loquete Misión de tutorial Misión de campaña Lo pon ahí Vale Gente Esta la puedo abandonar Pero me gustaría saber ¿Dónde coño está mi barco? Debería estar En el nuevo mundo ¿No? Míralo Aquí está ¿Dónde estaba? Que está aquí El puto barco Míralo Jajaja Vale Tráelo por acá Oye tío Me mola mucho Porque ahora vamos a empezar En un sitio Desde cero Y podríamos aprender Bastante De lo que hemos hecho Al principio Platano frito Y hay cosas distintas Eh mira Aquí sale Hace una nueva expedición Misión de rescate Nos han informado De un accidente marítimo Este debe de ayudar A esta gente Asignar barco El gusano Diplomacia casi seguro Caza probable ¿Y cómo metemos diplomáticos ahí? No caben Eh No voy a enviar Ninguna expedición Gente Sabiendo que no la puedo cumplir Vale No sé Cómo coño se pone No sé qué es lo que pasa Con el motín La gente infeliz Te alzará en tu contra Causando graves daños A la economía de tu ciudad Te empeorará con el tiempo Cuando los disturbios comiencen Solo la policía Podrá restaurar el orden Pero será más sensato Evitar que la expedición Llega a este punto Aumentando la felicidad De tus ciudadanos Ah vale Vale Eso es el otro mundo Bueno chicos Vamos a empezar de nuevo Otra isla Y esto me mola Eh Capítulo 3 Ya de la historia Y cada vez se pone más guay La verdad es que mola Un cojón El puto juego Aunque esto sea un puto desastre En este tipo de juegos Porque hay que ir con Y mira que al principio Hemos ido bien Pero ya las cosas Se me han descontrolado En ciertas situaciones Pero aún así Bueno vamos ganando dinero Y las cosas van bien Medianamente bien Pero me gustaría Tenerlo todo un poco Más ordenado Y más Bien todo Porque las rutas comerciales Y todo eso Todavía no me he enterado Y no sé hacerlas Pero aún así Bueno Nueva zona Seguimos la campaña Espero que os esté gustando Mi ano Y hasta el pronto Gente Chao chao Hasta el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós